Nos encontramos en el Hotel del Turismo de la Ciudad de Corrientes Capital. Y hoy, para todas aquellas mujeres o hombres que necesitan algún consejo para verse mejor, lo traemos a Juan Cruz Cabral Lodoli, flamante periodista y asesor de imagen. Buenas tardes Juan Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Clara, por invitarme y por darme este espacio para todo el interior de Corrientes. Bueno, vamos, ya como lo adelantamos un poco en la entrevista, vamos a hablar un poco de lo que es la moda, las tendencias, lo que se viene en las próximas temporadas. Pero comencemos con la pregunta principal, ¿qué es la moda y es para todos? Bueno, la moda si bien son reglas a seguir, cánones a seguir, que no siempre es para todos. La moda se adapta para todos. Es importante uno, como siempre yo digo en mis columnas o en mi página web o a mis propias clientes, conocerse a uno mismo para que la moda se adapte a uno mismo. Es como una ecuación, ¿entendés? Es moda, sería moda, actitud, personalidad. Hay que tener como un combo y armar como una ensalada y que salga todo perfecto. Entonces, estás divina, te sentís cómoda y llamás la atención y también cumplís esos cánones sociales que nos implementan, tanto sean los editores, los influencers o nosotros mismos los periodistas. Y con respecto a estos consejos de sentirse divina o divino también, ¿no? ¿Cuáles son las últimas tendencias de lo que se viene en la temporada y en el resto de las próximas temporadas? En lo que sea en el marco nacional, tenemos una amplia variedad de las nuevas tendencias. Por ejemplo, todo lo que sea para este verano, el total white, o sea, todo blanco, ¿Todo blanco? Sí, es lo top. Después tenemos, por ejemplo, mucha innovación en cuanto a lo femenino e incorporar cosas masculinas y tanto en lo masculino incorporar cosas femeninas. Sería un estilo llamado tomboy, que es donde el hombre toma cosas de mujeres y las mujeres toman cosas de los hombres. Fue incorporado por Jojo Hermani hace más o menos 10 años atrás, pero recién acá en nuestra región está llegando. Después, ¿qué más tenemos en tendencia? Tenemos, como siempre, los grandes colores, rojo, negro, nude, que es el nuevo básico dentro de las paletas. El blanco, como te dije. El azul está tomando mucho, mucho protagonismo. El verde, que hace poco se lanzó como el color del año, es un verde con diferentes tonalidades de amarillo. Es el color designado para este verano. Y en cuanto a internacional, ya estamos viviendo lo que va a ser invierno. Tenemos todo lo que sea muy recargado. Desde Elisab, Shui Murat, los grandes diseñadores, muy recargado. Por ejemplo, la combinación de denim, que sería el jean, con bordados en piedras. Mucho bordado, mucho de todo, mucha lentejuela, mucho brillo, mucha noche que se traslada al día. Y, digamos, con respecto a estas tendencias de mucho cargado, mucho brillo, ¿cómo lo podemos adoptar estas nuevas modas a los diferentes cuerpos de las mujeres y también, por qué no, de los hombres? Exactamente. Así como hay cuerpos, en cuanto a la teoría, hay cinco tipos de cuerpos, tanto sean de hombre o de mujer. Vamos desde un triángulo. El que anhela a todo el mundo, sea hombre o mujer, es tener el cuerpo, reloj y la arena. Donde son las proporciones, son el famoso 90-60-90. Después, donde es la cintura perfecta, el busto y cadera, proporcionados. Y ahí es donde todo diseñador, todo modelo quiere llegar porque se lucen mejor y sus prendas, sus piezas. Después tenemos, por ejemplo, los cuerpos rectangulares, que es una paradoja, porque los cuerpos rectangulares suelen ser los de las modelos mannequins, las modelos de pasarela, que son unos cuerpos que son, las proporciones son iguales, las tres. Por ejemplo, 90-90-90. O 60-60-60. O sea, te la digo así para que entiendas. Eso, por lo general, son de las modelos mannequins, que son bolas lánguidas, que son para usar vestidos de alta costura, superan el metro 80, esa clase de cuerpos. Después tenemos los cuerpos en triángulo invertido, que por lo general son de las personas que son deportistas. Por ejemplo, nadadores, jugadores de rugby, o personas que tienen ya en sí sus hombros de mayor proporción a lo que sea cintura y cadera. A ellos lo que tenemos que armar es proporcionar hombro y cadera, por ejemplo, poniendo un pantalón cigaret, donde la cintura es ancha y se va formando un triángulo para abajo. Por ejemplo, en cuanto a mujeres, un tajo, que es lo que hace generar volumen con las faldas. Los jeans rectos también dan un sentido de proporción. Después tenemos la pirámide normal. Que la pirámide normal sería esas mujeres que fueron madres, que quedaron con unos kilos de más, o si no, vieron que la maternidad de la mujer, por lo general, la transforma. Que se quedan con mucha cadera y quedan chiquitas de la parte de arriba. Bueno, eso es importante nosotros armar esta parte, sería. Por ejemplo, está bueno comenzar a usar las hombreras, que son una tendencia que están volviendo. Hay muchos diseñadores que la implementan, pero no dicen, hay, tenés hombreras. No son predominantes. Por ejemplo, Santiago Artemis, que es uno de los diseñadores argentinos que promesa, incorporó hombreras en punta. Están fabulosas. Y por último, tenemos el cuerpo de forma de pera, que por lo general son las personas rellenitas, o embarazadas, o que son, decir, chiquititas, proporcionadas. También como el cuerpo rectangular, pero en poco más grandes las medidas. En ellas que tenemos que generar una cintura, para tener la idea de un cuerpo en forma de reloj de arena. Por ejemplo, es importante fajas, blazers que sean entallados, colores, por ejemplo, básicos como el negro, el nude, el rojo, blanco. Blanco hay que tener mucho cuidado, hay que saber usarlo. Y básicamente eso serían como los cánones internacionales en cuanto a formas de cuerpo. ¡Gracias!